Ha sido el día de un partido complicado, la verdad es que se ha sufrido, pero si no se sufre no se goza, dice la lógica, y han logrado la clasificación. Es así, la tercera es la vencida, hemos sufrido muchos años en finales, hoy día hemos logrado sufriendo, gracias por el trabajo, hemos trabajado mucho, partidos, entrenamiento, todo eso. Sí, hoy por hoy el Barça es el equipo quizás que promueve el fútbol femenino en la provincia de San Román, y obviamente el que genera más fútbol femenino. Sí, sí, así es, entonces, con menores también, gracias a todos, 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 lo cierto es que no es un trabajo de este año, esto viene de muchos años. Gracias a todos, 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 gracias a todos Aprovecho para hacer la invitación para que quizás algún empresario pueda apostar por el fútbol femenino porque la verdad es que vemos que tiene mucho talento, pero como se dice, el aspecto económico falta, falta lamentablemente por eso. ¿Dónde nos podemos comunicar quizás para un empresario que se anime a auspiciar al Barça? No, 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 no. Los chicos están �iek a otras regiones de Ayavide, Pistizavolero, Singha, Zangra, todas las cosas del Oficenio para que hayan alcanzado el objetivo. Gracias.